Oye, vamos a actualizar información con respecto a Esvío, lo que está pasando en la avenida 21 de Mayo. Está precisamente con el subgerente de Esvío, Cristian Cepeda. Cati, cuéntanos. Vamos a escuchar las palabras del subgerente, sonar el desvío, Cristian Cepeda, para que nos actualice la situación de lo que está ocurriendo. Nosotros nos esperamos para poder hacer este punto de prensa, porque estamos con los otros medios también que han llegado a este lugar, lo que está ocurriendo, sobre todo por las inundaciones y también la avenida de Madrid. Se han llegado en la mañana. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Sí, los equipos están desde temprano a la hora de la mañana, realizando esta situación. Tenemos una tendencia de la inundación que está llegando a esta hora, que va a tener una parte de la construcción de la pandemia. Está bueno, y ahora los equipos están, como te decía, desde temprana a la hora de la mañana, haciendo maniobras operacionales para poder disminuir este caudal, diagnosticar el tipo de falla y establecer los plazos de reposición. Por mientras, estamos desplegando también desde muy temprana a la hora de la mañana un plan de suministro alternativo, que consiste en 77 estanques móviles, que van a estar definidos en varios puntos de la ciudad, de Hualpe, entre Caguán y Concepción. Estamos hablando de una afectación también importante y similar a la de los meses anteriores. Efectivamente, es equivalente a los cortes que hemos tenido anteriormente, la misma cantidad de clientes, los mismos sectores afectados. ¿Es la afectación, la rotura de matriz, es el mismo punto, es el mismo ducto de las veces anteriores? Sí, mira, no es el mismo punto, es un punto que está bastante alejado de las últimas intervenciones que hemos hecho, pero sí es la tubería que alimenta, que hemos intervenido anteriormente. ¿Todo el anegamiento se debe a la rotura, o el factor lluvia también debería explicar la situación que se está viviendo en estos momentos en la Vega? Sí, yo creo que hay dos factores. Anoche cayó lluvia, una precipitación importante, que de por sí ya anega el sector. Aparentemente hay algo también con los colectores de agua y lluvia que no permiten evacuar todo el agua que se aposa, y efectivamente el agua que nosotros sacamos desde la rotura también contribuye al anegamiento. Sí, mira, nosotros acabamos de implementar una renovación de esta tubería, cambiamos alrededor de 200 metros de esta alimentadora, que en el mes de enero y febrero llegó a ser un corte programado para poner en servicio esa tubería. Entonces ya con eso estamos colocando una tubería nueva que no va a presentar fallas futuras. Esta es una rotura fuera de esa zona, una rotura espontánea, que tenemos que investigar las causas y ver cuál es el motivo de la falla, que no la habíamos tenido antes en ese punto. Hablando sobre el trabajo que se tiene que hacer ahora, están principalmente sacando el agua de la avenida 21 de Mayo para posteriormente proceder con qué tipo. Sí, esto es súper importante, porque nosotros podíamos haber cortado el suministro temprana hora de la mañana, pero decidimos esperar para que los vecinos lograran juntar agua para enfrentar el resto del día. Por eso vamos a hacer el corte desde las 11.30, o sea, en 30 minutos más. Eso ya lo hemos comunicado a los vecinos a través de todos los medios posibles. Y a las 11.30 vamos a iniciar el corte, vamos a desaguar completamente la intersección, vamos a excavar y vamos a ver cuál es la causa de la falla y ahí vamos a entregar un plazo de reposición. ¿Ya? Eso va a ocurrir en las próximas dos o tres horas. ¿Todavía en materia de investigación, entonces, la fractura, la rotura de matriz? No, no hay claridad cuál es el tipo de falla y tampoco podemos entregar, comprometer un plazo de reposición hasta no saber de qué se trata. Esto es, nuevamente, solo para verificar, esto vendría siendo uno de los puntos que no ha sido renovado dentro de este plan que había mencionado. Efectivamente, esto está fuera del área que renovamos recientemente. Esta es una rotura en un punto donde nunca antes habíamos tenido una falla. En respecto a lo que está ocurriendo también en Lonco, en el sector de Concepción, ¿cuál es la actualización de los trabajos y de lo que pasó finalmente también ahí donde también hay una emergencia? Sí, ahí se están desarrollando unos trabajos de instalación de un ducto de agua lluvia y dentro de la obra que consiste en la instalación de una tubería de agua lluvia que no es nuestra, es una obra ajena, es vio. Se produjo una desestabilización del terreno al lado de una entibación y eso provocó el desplazamiento de la tubería alimentadora que abastece Lonco Norte, Lonco Oriente y parte de Iyuko. Y eso obligó a ser un corte de emergencia. Es un corte de estándar desarrollo, es un corte de mucho menos envergador obviamente que esto. Creemos que va a estar repuesto alrededor de las 13 horas y de no ser así vamos a informar oportunamente. ¿Tienen un plan de contingencia para esa zona? Sí, la verdad como estos trabajos son bastante más rápidos, la tubería es de mucho menor diámetro, es más rápido a reparar que distribuir el estanque. Entonces la reparación va a estar antes que nosotros logremos distribuir estanques. Porque los plazos son bastante más acotados. Acá en Concepción 77 estanques para las tres comunas. Efectivamente, hay 77 estanques móviles que los vamos a estar informando a través de todos nuestros canales y distribuidos en Hualpén, Concepción y Talcahuano. ¿Ya comenzó esa distribución? Sí, comenzó a muy temprana hora de la mañana. Hay varios camiones desplazando estanques, camiones aljibes rellenando estos estanques. Y así también establecimos un contacto con varios clientes clínicos como son las clínicas, los centros comerciales, donde estos se van a abastecer directamente vía camiones aljibes. ¿Ya? La mayoría de estos establecimientos tienen estanques de almacenamiento y estos camiones van a ir rellenando esas sentinas o estanques de almacenamiento. Muy amable, muchas gracias. Están las palabras entonces de Cristian Cepeda. Información importante entonces, se va a bastar esta distribución de 77 estanques por las tres comunas del Gran Concepción, Chiquillos, y que aparentemente ya estaría avanzando. Katy, Katy, antes de que se nos vaya el subgerente, si pudieras preguntarle por la situación de los lirios en Concepción. ¿Te acuerdas esta mañana también llegaron reportes, videos, de algo que aparentemente era una rotura de matriz a la altura del pasaje 46 en los lirios sector Collao? No sé si tendrás la posibilidad de preguntar al respecto. A ver, vamos a ver si podemos preguntarle. Cristian, consulta, una situación particular en los lirios donde hubo una rotura de matriz aparentemente también. ¿Tiene conocimiento de eso? Sí, tengo conocimiento de eso. Se produjo una falla puntual en una tubería alimentadora que une dos estanques, no abastece directamente el cliente. Entonces, están los equipos tratando de mitigar esto sin cortar el agua. Están avanzando los trabajos. Es una rotura que se ve importante, pero no afecta al cliente. Entonces, están todos los equipos también en ese otro frente tratando de controlar eso sin afectar clientes, salvo un chorro grande que aparece. Gran altura que llama bastante la atención. Sí, estamos, como te digo, eso no afecta directamente al cliente porque une un estanque con otro. Los estanques tienen bastante autonomía, así que no debería afectar clientes y queremos controlarlo lo antes posible. Perfecto, muy amable, muchas gracias. Ahí está la actualización entonces, chiquillos. Oye, no sé si alcanzamos a ver también parte de las declaraciones que logramos recoger del presidente de la Junta de Vecinos de acá, de Lorenzo Arenas, que ha sido bastante crítico, principalmente porque han sido los vecinos más afectados con estos reiterados cortes. Recordemos, en diciembre, en febrero y ahora en marzo, este nuevo episodio de corte de suministro del agua potable y que no es menor producto de fallas que se han originado en las tuberías que transitan precisamente por acá, por este sector de la avenida 21 de Mayo. No sé si podemos alcanzar a revisar sus declaraciones porque también son bastante clarificadoras y falta fiscalización. Es parte de lo que él nos entrega. Sí, Katy, tenemos las declaraciones. Las vamos a pasar a revisar contigo ahora. Por favor, su nombre, apellido y carla. José Luis Vera, presidente de la Junta de Vecinos 12A, Lorenza Arenas 3, Concepción. José Luis, ustedes están con mucho cuestionamiento al trabajo de VIO por estos ya eventos mensuales que se están generando acá el 21 de Mayo. ¿Cuál es la justificación para ustedes? ¿Qué es lo que está pasando acá en el sector? Mira, nosotros hace un par de años que estamos tratando de gestionar una reunión con el VIO, cosa que no se ha dado. Tengo algunos correos que hemos enviado y no hemos tenido respuesta, precisamente para conversar respecto de estas situaciones. Porque entendemos que nuestro sector va a cumplir 70 años o un poco más. Las redes han cumplido su vida hoy. Las molestias que se producen, no solamente por quedar sin suministro, sino que, súmale a eso, el deterioro de veredas, áreas verdes, el tránsito que se ve perjudicado enormemente empiezan a circular por los pasajes interiores, no respetan veredas, no respetan absolutamente nada. Se produce todo un deterioro en nuestra comunidad y que afecta completamente a nuestros vecinos. Y, obviamente, el ser tanto esterado en una vía que fue hace 7 años entregada al uso público, como 21 de mayo, nos extraña de sobremanera qué está pasando, que estamos teniendo este tipo de eventos al menos una vez cada mes y medio. Mira, es preocupante, es decepcionante y, como te digo, amerita, tal vez, alguna investigación por parte de los entes más superiores, estatales, que qué está pasando, cuál es la calidad de los trabajos, cuáles son las decisiones que no se están tomando para que estas molestias sean una sola vez y no se produzcan tan seguido. Acá estamos en un punto que es neurálgico para la distribución del agua potable y, lamentablemente, ustedes también han sufrido los cortes en cada uno de estos eventos. Así es, cada vez que se produce un corte, un megacorte, como el video le llama, nosotros somos los primeros en sufrir. Y, como te digo, lamentablemente, entendemos que son emergencias muchas veces, la gran mayoría de las veces, pero también entendemos que falta una mayor comunicación, una mayor coordinación para la realización de todos estos trabajos, cosa que se afecte lo menos posible a la comunidad. ¿Acá hay muchos adultos mayores que también se ven perjudicados por esto? Enormemente, es un sector mayoritariamente de adultos mayores. Ya no hablo solamente de Lorenzo Arenas 3, está Lorenzo Arenas 2, está del lado de Prieto Cruz. Ahí escuchábamos las palabras de José Luis Vera, presidente de la Junta de Vecinos de Lorenzo Arenas 3. Es el sector que está más cercano al sector de 21 de mayo, la Junta de Vecinos con aproximadamente más de 6.000 personas y que, lamentablemente, ellos dicen han sido los más afectados, un sector con muchas personas, en su mayoría adultos mayores, que es una población con más de 70 años y cuyas tuberías, indican, han sido las que deberían tener una reposición, un mantenimiento adecuado. Pero ¿quién vigila estos trabajos que se desarrollan a lo largo del tiempo? Eso es parte de los cuestionamientos que realiza este dirigente vecinal y que, precisamente, los trabajos apunta a lo que está realizando la empresa sanitaria hoy día, deberían quedar de manera, esperan, ¿cierto?, que sean de manera definitiva o no ir avanzando con el tiempo y avanzando también en la tubería, porque, finalmente, se van encontrando que cada vez que hay algún evento va avanzando también en consecuencia con los trayectos. Hace unos dos meses mostrábamos que los trabajos se estaban desarrollando desde la Vega Monumental hacia Concepción, ahora son en dirección hacia Hualpén, en este caso, el lugar donde está esa filtración. Trabajos que, en este caso, como ya lo mencionaba el sugerente desvío, van a desarrollarse apenas comience a bajar el nivel del agua y que todavía se ve también a una profundidad aproximada de 30 a 40 centímetros aproximadamente y, sobre todo, también la distribución del agua potable necesaria para las distintas comunidades de las tres comunas, Hualpén, Talcahuano y Concepción, cuyos sectores son los mismos que se han visto afectados por las anteriores cortes de suministro de agua potable. Sí, vamos a compartir ya una información que viene de la munida de Hualpén, pero antes, Katy, preguntarte brevemente qué pasa con el tránsito. Vemos que hay algunas personas que están ahí en medio del agua dirigiendo el tránsito. ¿Se ha cortado, se ha generado más problemática a propósito de autos a lo mejor en pane? No, hasta ahora de la mañana, por lo menos nosotros no nos quedamos en la junta vecinal y se mantiene, eso sí, el movimiento bastante lento del tráfico de vehículos. Recordemos que también hace muy pocos instantes se generó un accidente de tránsito en Puente Juan Pablo II con Jorge Alessandri, es decir, un poco más allá en dirección hacia la Vega Monumental. Por lo mismo, también el tráfico y se han sentido el tránsito de carros de bomberos se ha movilizado por distintos puntos y también por lo mismo ha sido un poco más engorroso. Pero es mucho más fluido de cómo les mostramos en nuestro primer despacho durante la mañana ante esta emergencia acá en 21 de mayo. Perfecto, Cati. Muchísimas gracias por tu trabajo en terreno. Nos vamos a quedar atentos ahí al llamado que nos hagas durante la mañana. Nos vemos en la próxima. Nos vemos. Hasta pronto. Hasta pronto. Y ya lo decías tú, Lucho, tenemos información desde la Municipalidad de Hualpén respecto a las clases en esta comuna, porque exactamente hace 18 minutos atrás ya los niños y niñas de los colegios de la comuna de Hualpén han vuelto a clases o debiesen estar volviendo a clases porque debido al corte de agua de emergencia informado por Esbío, para este miércoles 20 de marzo, la Municipalidad de Hualpén informa la suspensión de clases por esta jornada desde las 11 horas en los siguientes establecimientos educacionales. Cristóbal Colón, Aloncura, Simón Bolívar y Villa Acero. Además de estos establecimientos, Camila, se informa que debido al corte de agua también la farmacia y la óptica comunal no van a atender durante esta jornada. Estaremos informando a través de los canales oficiales de la Municipalidad de Hualpén, dice este comunicado, todas las novedades sobre el corte de agua de emergencia informado por Esbío. Ya lo decíamos nosotros, bueno, en realidad ahí Cristian Cepeda, también subgerente de Esbío, junto a Cati y Tolosa, informaban que el corte comenzará en 10 minutos aproximadamente, cierto, a las 11.30 de la mañana. Se va a llevar a cabo este corte de suministro de agua potable, megacorte podríamos decir también, porque son las comunas de Talcahuano, Concepción y Hualpén las que se van a ver afectadas en distintos sectores. Vamos a estar entregando todos los detalles acerca de eso y de todo lo que ocurra durante esta jornada lluviosa. Llega el otoño, tenemos rotura de matriz en Avenida 21 de Mayo y en el sector de Lonco en Chihuayante. Además de los lirios en Concepción sin afectación a clientes, eso sí, pero con mucha agua que está saliendo y que está brotando de esa matriz. Nos separamos brevemente en una pausa comercial y ya volvemos.